Y hola a todos, bienvenidos de nuevo al taller de arreglos florales. Vamos a empezar ya en enero con pequeños talleres, indicando un poquitín pequeñas creaciones florales. En este caso vamos a comenzar con nuestras creaciones florales haciendo dos, si da tiempo y si no seguiremos en sucesivos talleres haciendo creaciones florales. Yo lo que sí os quiero contar es que realmente con pocas cosas podemos hacer unas cosas muy especiales. Y hoy vamos a coger dos elementos tan sencillos como son una bola de borescal, que la tenéis en diferentes tamaños, eso ya es lo que os sugiera que voy a coger esta grande. Las vamos a porrar y luego si queremos las podemos poner decorando en una pequeña bandejita o por ejemplo como colgador en nuestros tiradores de puertas o en lo que os sugiera porque realmente pueden ir según como las formemos, pueden ir también acompañando a flores, incluso rellenándolas de flores. Y luego vamos a hacer también con nuestra base de esponja seca, siempre seca recordad el tono así como pálido verde, vamos a hacer una bola por si no encontrarla por espalda. Aquí se va a pegar o como muchos si tienen alambre pincharemos y aquí podemos pinchar directamente y bueno pegar también. Os recuerdo también que hay unas creaciones muy bonitas que haremos más adelante que yo las hago con este material que es árboles con una base de un tronco y una base redonda como puede ser algo así pero hecho por nosotros pequeños arbolitos que creo que también quedan muy bien e incluso los habréis visto por ahí y os apetecería saber como se hace. Bueno pues dicho esto vamos a comenzar por encima y más adelante o en otro taller os iré comentando los tipos de flores que hay. Yo vuelvo recopilando flores. Hay flores de papel hechas que la verdad a mi me gustan mucho porque quedan muy bien, pasa la época por ellas y no se estropean y las hay de diferentes colores. Flores de madera que están hechos los pétalos realmente de madera ¿vale? torneándolos y luego teñidos y luego metiendo nuestros alandritos y nuestras cintas bien marrón o verde cubriendo el alambre de maderita también pero esto es más que de madera están hechas de principio a fin y son de hojitas y de por ejemplo pues esta es natural de hojitas tallitos que tenemos y estas son de pano ya tenida lo que es la moldura del maíz que yo os la he diseñado varias veces. Bien también tenemos estas que son de hojas secas cuando ya no queda nada pero bueno son muy delicadas entonces vamos haciendo los pequeños pétalos. También las hay de foam goma eva que dan el pego también muy bien mira esto es una cara y esto una rosa de foam y luego ya nuestros variantes de tela. Lo mismo os digo hay algunas que por ejemplo estas dan el pego también unas margaritas rosas ¿vale? Gerberas que tenía bueno hoy no las he traído tipo orquídeas de la familia de las orquídeas y luego algunas otras más finitas que están hechas con alambre como veis porque dobla y estas varinas envueltas con nuestra cinta para cubrir el alambre y pintadas unas bolitas de pasta de masa de moldear, de modelar. Entonces bueno pues dicho esto os vais a encontrar en el mercado toda una variedad. Yo hoy voy a haceros la bolita voy a hacer esta y esta bueno lo más importante en esta que la vamos a hacer ahora que es o bien con un cuchillo o con la punta de una tijera vamos a hacer un cuadrado perfecto. Según el tamaño pues haremos un cuadrado o dos cuadrados. Voy a medir este otro y lo tenemos listo. De momento no necesitamos más. Voy a cortar un poquitín más aquí porque me sobraba el gorro. Lo podéis hacer con un cuchillo, con un putter, con las tijeras, con lo que queráis. Y con la pistola termoselladora muy caliente vamos a aplicar gran cantidad en un lado, en el medio y en un lado. Y contactamos las dos superficies que estén bien bien chupetas. Y presionamos. Lo siguiente que vamos a hacer es ir cortándolo, rebanando hasta sacar un círculo. Pues diréis, es un poco difícil pero bueno, la base es ir quitando como si veláramos una naranja. Hasta que nuestra superficie, más o menos, quede redondiado. Cuando más o menos, ya veis. Algo tan sencillo. Fijaos. Le dándole forma con nuestras manos. Como una lichita, con lo que queráis. Si lo estáis de luz, pues con una lichita. Y va dando forma. Vamos a ir quitando un poco más, porque sirve forma muy adelantada. Y seguimos moldeando nuestra bolita, hasta que encontremos la medida exacta. Bueno, mientras yo voy moldeando esto, os voy comentando, si me oís bien, que hay diferentes materiales naturales para hacer la bolita. Lo podéis hacer con volumen, como aquí, con flores y hojas. O lo podéis hacer plano para decorar con los pétalos o también con materiales naturales. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el popurril. Esto lo vamos a retirar. Y lo compartamos. A veces, si nos quedan trozos de porspan, nos viene bien. Porque luego, cuando hacemos el centro de porspan, perdón, de espuma seca. Podemos ir rodeando y apretando, haciendo cuñitas. Y nos sirven esos trocitos. Bueno, como os decía, hay diferentes materiales naturales para cubrir nuestra bolita. A mí, particularmente, me gustan estos cuatro, porque me queda uno que no me enseño ahora mismo. Y no la voy a hacer con todas. Bueno, algunas ahora os lo enseño, luego iré haciendo y os iré enseñando por fotos. A ver, esto es popurrí, eso que tiene olor. A mí me encanta y suelo coger el más natural y, bueno, en mi caso, una gama de color. Estos son pétalos secos, que también los podéis utilizar. El popurrí, que viene muy variado, con más volumen o menos volumen. Y bueno, podéis coger los elementos más pequeñitos para pegar en vuestras bolas. Y el musgo. El musgo, podemos utilizarlo solo para decorar. O bien, que lo hay en verde, yo lo tengo en marrón y en otros colores. O bien, podéis hacerlo como base. Y luego pegar vuestras flores. Os dije que me gustaba también otro material. Y yo os pienta cada vez, creo que lo vais a encontrar en una época que no os encontraba. Y es el anís estrellano. Me parece precioso para trabajar, natural. Pero también podéis utilizar la pimienta en bolitas, que las pegáis simplemente echando cola, incluso cola blanca. Y en los clavos, que los podéis pinchar. Hay otro material, que no sé si lo conocéis, que es como el esparzo, se llama Curly. Y suele venir de colores, es difícil conseguir, a lo mejor por internet. Y para cubrir nuestra bola como base, y luego rellenarla con flores, pues puede quedar muy bien y hacer contraste. Bueno, dicho esto, ya os he enseñado todos los materiales. Vamos a trabajar algo tan sencillo, como con nuestro anís estrellado, por ejemplo aquí. Y unas flores. Por ejemplo, para que haga contraste, vamos a ver, pues mira, estos ramilletes de flores, de marcaritas, con nuestro anís estrellado. Cuando empecéis, os tenéis que asegurar, bueno y fijaos también, para dornos florales, tenemos nuestras hojas que son, y van muy tenidas, preciosas. Entonces, como decía, para empezar la tarea, tenéis que coger un alambrito, si va a ir colgado, y si no va colgado, pues no hace falta, pero cogeis un alambrito para hacer una argolla, y luego de ahí, pues sujetarlo con vuestra cuerda, con lo que queráis. Yo tengo un alambre finito, y lo que voy a hacer es, enroscarlo, enroscarlo todo lo que puedo, primero para endurecer, y segundo para hacerme alquillar. De aquí me van a salir dos, una para por espada, y otra para la otra bonita. Y una vez que lo tengo, voy a distribuir, como va a ir mi bola. Lo podéis pegar, lo podéis clavar, apretar, veis, y ya la tengo. Bien, como mi bola de por espada, se va a ver bastante en lo blanco, yo lo que voy a hacer es poner una base de musgo marrón, o bien, como os decía, mi anís estrellado. Si se me va a ver mucho, podéis pintarla también, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, voy a poner ligeramente el musgo. Lo podemos pegar, o hacer las horquillitas, así, acordaos, que os las enseñé una vez en clase, para sujetar el musgo. Simplemente sería, voy a hacerlo de las dos maneras, para que veáis. El próximo taller, os voy a hacer, con palos de manina, unos adornitos también. Bueno, tenemos nuestras horquillas, y vamos a ir bordeando, aquí se nota la mitad. Entonces, yo voy a ir haciendo tiritas, y colocando mi musgo. ¿Veis? Ya queda sujeto. Entonces, o vas haciendo eso, o vas simplemente dando tiritas, aquí, que lo tengo ya marcado. ¿Por qué lo tengo marcado? Porque yo lo que voy a hacer, es, hacer pequeñas líneas, de musgo, de flores, ¿veis? Voy echándome cola caliente, y voy echando mi musgo. Cuidado de no quemaros, ¿vale? Y ya tengo la primera hilera. Entonces, como os decía, voy a hacer gajos. Ya tengo. Luego apretaré, quitaré el sobrante, ¿vale? Pero de manera, sigo teniendo mi horquillita. Y entonces, ahora voy a hacer pequeños gajos. Para luego colocar mis elementos, que van a llamar más la atención decorativo. Este simplemente es para que, bueno, tape, y a la vez, decore. ¿Veis? Ya tengo cuatro gajos, que es lo que voy a necesitar, más ni menos. Vosotros podéis estructurar de la manera que queráis. Pero bueno, yo siempre aconsejo, si podéis, para no liaros, hacerlo lo más simétrico posible. No por simetría para que quede igual, que a mí me gusta, pero simplemente para no liaros. ¿Veis? Yo ya tengo esta armadura puesta. Bien. Bien. Ahora, a continuación, voy a poner mis flores amarillas. Como veis, va a contrastar. Que las voy a sacar de aquí. Me las puedo, o pinchar, o pegar. Y en mi caso, las voy a pegar. Y voy a hacer otra tira alrededor, a un lado y a otro. Sí, mis laditos. Voy a bajarlo para que lo veáis. ¿Veis? Ahí. Voy poniendo otra más. Podéis cortar el tallito. Yo no lo corto porque quiero que me quede más elevado. A la vez va pegándose y voy pinchándolo. Si veis que se ve, pues luego rematamos. Y medís más o menos lo que vais a necesitar. Podéis separarlas más, menos, eso como queráis. Pero más o menos que quede simétrico. Aquí voy a meter un poquitín más de musgo y por aquí también lo puedo meter. Bien. El siguiente paso os voy a hacer solo una parte para que lo veáis porque necesitáis bastante cantidad. El siguiente paso va a ser poner ya aquí. Y esta otra mitad la voy a hacer solo de, de Alice Estrella. Bien. Pues ahora, seguimos, echamos nuestra pistola caliente en nuestra cola y seguimos. Si os dais cuenta, aquí acabarán dos, luego van a ir tres, tres, tres y dos. Vale. Final o uno. Con lo cual, imaginaros que tienen que tener, tenéis que tener bastantes flotes. Y ahora voy a hacer dos, dos, tres, tres, porque es el gajo, vale. Ojo al sacarla. Podéis taparlo también con cuerda, que queda muy bonito. Con lo que os apetezca. Y aprovecho que está en la cola caliente y que tenga un poco. Entonces yo haría aquí y al otro lado. Bien. Y ahora aquí ponemos, podéis o bien pegar de contraste, fijaos, los pétalos o como yo decía, mis calices estrellados. Podéis hacer una bola única. Yo estos son variantes para que vosotros las tengáis en cuenta. Eh, podéis hacer un solo de flores, que yo las tengo hechas solas de flores y que queda muy bien. Solo de pétalos, que ahora las haremos en chiquitín. O solo de anís estrellado. El anís estrellado sería lo mismo. Colocaríamos uno aquí, otro aquí, dos, tres, dos y uno. Lo voy a hacer para que lo veáis. Lo bien que pega. Y si no, incluso picháis. Y aquí, por ejemplo, tengo también, pues, espiguitas que también las podéis poner. Pero bueno, siempre es mejor, elementos pequeños, para que vayan haciendo un poquitín de volumen uniforme. Y vamos echando uno y otro, como os he dicho, uno, dos, dos, tres. Bueno, yo la voy a ir haciendo y os la voy a ir enseñando en foto. Cuando la tenga terminada, o sea, espera, que me quede aquí una parte. Ya tendremos la mitad de nuestra. Bueno, iríamos colocando, ¿vale? Cuando la tengamos, a ver, tenéis que ir quitando estos incómodos musguitos que aún se ven. A ver, yo voy a poner un lazo rústico aquí. Y lo voy a colgar. Un cordón, lo que me apetezca. Y lo voy a colgar para que lo veáis. ¿Vale? Otra manera de hacerlo, como os decía, o todo, todo granitos o tal. O con bolas. Bueno, voy a hacer el de curly en esta bola. Que lo que voy a hacer es simplemente sujetar con curly. Y luego le voy a meter las flores. Que van a ir pinchadas. Voy a estirar el curly. El curly, se me ocurre que podéis hacer el típico esparto ese que venden en ferreterías. Pues, pues ya está. Eso. Yo puedo ahora mismo amarrarlo con cuerda o simplemente con alambrines. Y ir haciendo pequeños cordillitas como ya sabéis. Acordaos que es importante. Bueno, acordaos que como os olvidéis el musgo vais a acabar de musgo hartas. Pero bueno. Acordaos de poner en zona central vuestro ganchito. Mira, yo ya le he puesto un hilito dorado. Podéis poner lazos, como que queráis. Y hacemos sucesivos ganchos para sujetar nuestro cubo. El curly lo bonito que tiene, pues aparte del color que podéis elegir, meter bien las horquillas, es que es muy natural. Tiene una cubrición muy planita. Lo podéis amoldar a vuestro antojo. Queda así un lanosillo. Se me ocurre también que con lana lo podéis hacer, las que cosáis. Seguimos poniendo y ahora va a ser mucho más sencillo que el otro, porque lo que vamos a hacer es simplemente cubrir con nuestras florecitas. Entonces, podéis hacer con el otro gafos de nuestra circunferencia o simplemente, pues también poner a vuestro aire. Y ya estoy terminando con mis horquillas, que además se ha aprieto para que no se vean. Y ya lo tengo casi terminado. Este es mi lazito, que apenas lo veréis porque es un cordonín dorado. Lo voy a terminar. Hay que, esto me vais a mí hacerlo para enseñarlo y que podéis hacer más cosas. Pero tenéis que intentar taparlo lo más posible y seriarlo lo más posible. De las horquillas, vale, a la mitad y con el dedito que hace de tope. Bueno, ya lo tenemos casi. Voy a hacer dos más y lo siguiente que vamos a hacer es colocar el elemento que queráis. Y ya está. Nuestro ganchito, vale, y nuestra bolita. Bien, de contraste, podéis meter unas flores beige. Las podéis meter con un ganchito o simplemente sacándolas de aquí. Yo voy a poner un poco porque a mí lo que me apetece es que se vea el curly. Entonces, voy a hacer una base de dos hojas y una flor. Las voy a pegar con un poquito de cola. Y os voy a enseñar a hacer amarres a las flores y luego pincharlos. Con nuestro alambre fino, yo uso unos dos mililitros. O sea, uno muy fino, muy moldeable. Hago un tallo. Acordaos que yo recuerzo. Y así lo tengo doble. Con los que son más gorditos no podéis hacerlo. Y una vez que tenemos nuestra estructura ya hecha, o bien pinchamos o bien amarramos y pegamos. Eso como queda es. Mirad. Podemos hacerlo con tan sencillo como enganchar ahí y dar unas vueltas. Podéis poner vuestra cinta a ver si creéis que se ve, pero en este caso no va a hacer falta. Y dejamos un ganchito. Como tres centímetros. Buscamos nuestro amarre. ¿Veis? Y vamos a hacer. Yo voy a empezar a hacer cuatro. Como si fueran los cuatro puntos cardinales. También para que veáis si necesito más o necesito menos. Porque aquí os diré. ¿Veis? Yo siempre voy sujetando aquí para que esté lo más centrado posible. Voy a hacer mi amarre porque estas son flexibles. Entonces necesito un punto para pinchar. ¿Veis? Aquí. A veces si le dais mucha cola. Pues lo que puede pasar que no. No se os sujete. Y metéis vuestra hojita con vuestra flor. He hecho un punto de silicona. Sujeto. Cojo mi alambre. Amarro. Esto ya es todo una técnica. Lo vais siguiendo aquí. Es sencilla. Y me queda otro punto aquí. ¿Vale? Y voy sujetando. Si veis que a veces no vale. Pues es un puntín de silicona. Con la caliente. Y listo. ¿Veis? Ya voy haciendo los cuatro lados. Me queda uno aquí. Una flor. Y vamos a buscar la hojita que la tengo por aquí. Mira, esta ya la tengo hecha. Pues voy a quitarla de aquí. Y ya está. Yo suelo aprovechar los que tengan que me hayan quedado de restos de ejemplos para estos detalles. Bien. Y lo tenemos. ¿Veis? Y ahora yo seguiría haciendo. Bueno, este me ha quedado un poco más. Ahí. Ahí. Ya está. Y yo ahora seguiría haciendo por aquí. Porque así voy a ir rellenando. ¿Veis? Aquí. Toda una fila. Bueno, yo ya me voy quedando sin flores. Pero que sepáis que vamos a hacer una hemera aquí. Luego otra aquí. Luego aquí. Vamos haciendo pequeñas hileras de circunferencia. ¿Vale? Y entonces. Cuando lleguemos. Primero hacemos la de medio. La más ancha. Y luego vamos haciendo más chiquititas. Lo que sí es importante. Porque hemos hecho el curly. Precisamente para que se vea. Es que no lo cubramos todo. Entonces. Hacemos esta hilera. Y donde. Si podéis poner. Más juntitas. O más separadas. Y en esta siguiente. Irá entre dos flores. A ver. Que os lo haga. Para que lo veáis. Como una flor diferente. Y así os hacéis a la idea. Vamos a buscar la flor. Menudita. Como estas. De las margaritas. Que hemos puesto antes. ¿Veis? Y vamos a poner la siguiente aquí. Para que se nos vea el curly rojo. Es que si no. No tiene sentido. Que no queréis que se vea. Por lo cubrís todo. Con flores. Eso sí. Según el diámetro. De vuestra circunferencia. Pues a lo mejor. Tenéis. Pues prácticamente. Como treinta. Flores. Entonces. Claro. Tened en cuenta. La cantidad. Que. Las queréis más sencillas. Pues mira. Con esta bolita. Imaginaos una bola grande. Vamos a hacer. Con pétalos. Y os suelo tener. Rastos de flores. Y entonces. Lo que hago es. Desarmarlas. Y crear mis pétalos. ¿Veis? Es muy fácil. Desarmarlas. Y ya tengo mis pétalos. ¿Cómo lo hago? Pues. Primero voy. A desunir estas. Aquí es muy fácil. Pero imaginaos. Que tiene más grandes. ¿No? Entonces. Como. Lo que quiero que sobresalgan. Son las exteriores. Yo voy a empezar. De arriba. Abajo. A ver si lo entendéis. Voy a poner. Estas primeras. Estas primeras. Aquí sí que le doy. Podéis hacerlo. Con la ley. Espuma seca. O por espal. Yo en mi caso. Me gusta por espal. Que también podéis hacer bolas. ¿Veis? Ya tengo un pétalo. Voy haciendo. Como un capullito. Aquí. Esta zona. Que me va a quedar a mí. Libre. ¿Veis? La voy a pegar aquí. Para que no se vea algo blanco. De por espal. Y como va a quedar cubierto. Pues. Perfecto. Siguiente hojita. La voy a poner aquí. Luego todo esto. Lo cerraré. Y veis que voy haciendo. Como si fuese. Imaginaos más grande. Pues más bonita. Así. Incluso. Podéis hacer flores. Y voy siguiendo. Cubriendo. ¿Vale? Aquí es muy fácil. Ya os dije. Y voy haciendo mis hojitas. En mi caso. Las estoy partiendo. Porque vienen en bloque. Aquí. Veis. Va haciendo una forma. Y termino aquí. Cubriendo. Podéis hacer varias chiquititas. Que queda muy bien. Y ahora. Vamos a pegar el interior. El interior. Lo que hago es. Como he ido. En dos bolas bien. Y como he ido en disminución. Voy a poner. La que está. Más pegada. Al fondo. Luego. La segunda. Luego. La tercera. Y así. Hasta. Sucesivas. Y ya veréis. Que va a quedar. Bolita. Bolita. ¿Veis? Ya está tapada. Os vais asegurando. Que los pétalos. Quedan bien pegados. Y vais. Metiendo un poco. De vuestra. Pistola. Sin temaros. Siempre. Veis. Ya tengo esta zona de aquí. Y ahora voy a seguir. Por el otro lado. Veis. Así. Voy cubriendo. Entonces. Que aquí no se me ha pegado. Pues. Doy a la bolita. Y con mucho cuidado. Voy pegando. Y vuelvo a meter. Mis pétalos. Veis. Prácticamente. Con una flor. Aquí he cubierto. Pero claro. En. En. Bolas grandes. Es. Evidentemente. No va a poder ser. Tendréis que utilizar. Pues. Más pétalos. No va a poder ser. Tendréis. Y así. Hasta el final. Voy a terminar la bolita. Para que la veáis. Que chiquitina. Y si la queréis poner en plano. Pues la ponéis en plano. Que queréis. Veis. Vamos a pegar. Bien todo. Por otro. Cuando deis. Las. Los puntos de silicona. Lo que sí. Os voy a pedir. Que no echéis muchos. Porque lo bonito es. Precisamente. Que queden como si fueran. Pétalos. Sueltitos. Vale. Veis. Os haré diferentes modelos. Yo os las mandaré en fotos. Para que lo veáis. Esto lo podéis cerrar más. Y ahora. Simplemente. Si queréis decorarlo. Os podéis poner un lacito. Y colgarlas así. Imaginaos más grandes. Que ahora estas muchas. Muy chiquitina. Y. Podríais. Colgarlas. De donde quisieres. Por eso mismo. De los colgadores. Yo tengo colgadores. Y os enseño. Hechos. Con la mitad. Y luego. Tengo alrededor. Pues flores. Que me peguen. Evidentemente. Unidas. Vale. Y esto es un tirador. Con dos. Florinas. Y un poco de lava. Pues ya tenéis un tirador. Para la puerta. Para personalizar vuestras puertas. En este caso. Esta. Que la de Navidad. Acordaos. Que está dividida exactamente. Como hice. La de Gajos. Voy poniendo. Así. En hileras. Vale. O si queréis. Al tuntún. Al tuntún. Lo que puede pasar. Es que luego. Os quede un espacio. Muy vacío. Y tengáis que poner dos. Que no os quede igual. Entonces. Es muy importante. Que cuando hagáis vuestra bolita. Primero. Sujetar. Poner el cordón. Esta es una bola. Muy muy pequeña. Es una bola de por spa. Imaginaos. Como esta. Lo que han bordado. Pues. Porque he ido pegando todo. Y como son. Elementos. Veis. Muy. Volátiles. Con un volumen. Pues entonces. Necesito una armadura. Muy pequeña. Eso. Tenerlo en cuenta. Si queréis cubrir. Pues esta. Sería. Esta misma. O si queréis. Hacerlas. Totalmente grandes. Cubiertas. Metéis esto. Colinas. De pétalos. Y los pétalos. Ya sabéis. Como van. Como si fuese. Una flor. Que la abrimos. Y la vamos. Esperad. Os voy a coger una. Para que lo veáis. Empezaríamos de menos. Pegando por aquí. Y luego ya. Pegando las. Exteriores. Bien. Bueno. Pues yo creo que ya. Por ahora. No daros. Os he dado las ideas. Si vosotros ya desarrolléis. En casa. Pues mira. Elementos. Secos. O elementos. Pequeños. Capullitos. Que queda muy bien. Hacer. Pequeñas bolas. De capullitos. Bueno. Pues. Ya veis. Que tenéis material. Espigas. Flores. Y ahora. Vosotros. Desarrollad. Vuestro. Arte. Floral. Y me vais comentando. En la clase de Zoom. También. Deciros. Otra cosa. Que hay materiales. Que a mí me gustan muchísimo. Que son pequeños cristalitos. Que bueno. Esto es plástico. O. Pequeñas bolitas. Que esto sí que es cristal. Que vienen engalzadas. Y que también podéis utilizarlas. Bueno. Pues. Con este lío. Ya nos vamos. Nuestras bolitas. Y espero que os haya gustado este taller. Nos vemos en el siguiente. Con nuevas creaciones florales. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.